En el año del mundial además hicimos fútbol para todos los centros. Convertimos los centros en puntos de aliento. Es decir, lugares donde los afiliados se juntaron a hinchar por la selección. Y la verdad, nos fue bien, salimos campeones. Y nos fue tan bien que terminamos cantando Abuela La La La. Todos rodeados con banderas y materiales que les hicimos llegar a los puntos de aliento en todo el país. La verdad que una alegría.